Hoy quiero enseñarte algo espectacular y es que vas a poder disfrutar de la barra de estado de notificaciones de los iPhone en tu Android. Como estás viendo, no es un iPhone, pero es que aparte, si te interesa todavía personalizarlo mucho más y que se parezca a un iPhone, fíjate que también puedes tener la pantalla de bloqueo o incluso, ¿sabes de esta nueva función? La isla dinámica de los iPhone. Pues mira lo que tenemos nosotros por ahí arriba. Sí, sí, nuestra propia isla dinámica. Todo eso lo muestro en diferentes vídeos, te dejo ahí abajo la pantalla de bloqueo, la isla dinámica, así que échale un ojo y te lo dejo por aquí en en alguna tarjetita, pero en este vídeo pues toca a cómo disfrutar de la barra de notificaciones en nuestro teléfono Android. Y antes de continuar con todo este proceso, quiero que veas cómo se ve actualmente la barra de estado de notificaciones de mi teléfono Android. En este caso es un honor, pero bueno, la barra que tú tengas, da igual la podremos cambiar. Así que vamos a empezar con el proceso y bueno, ya por último, simplemente recuerda que si te gusta el fondo de pantalla, lo tienes gratis ahí en los comentarios para que tú también lo tengas. Y como siempre, para todo este tipo de personalizaciones, hace falta que tengamos de una aplicación, en este caso, la aplicación la encuentras en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado, súper importante, descargas e instalar la aplicación aquí en la página web del general. Simplemente la buscas al final, pulsarías descargar aquí en la primera, no te confundas, hay dos, pulsa la primera, la segunda, luego te explicaré para qué es, pero no creo que haga falta. Tú simplemente descarga la primera, descarga aquí. Yo por supuesto, soy un chico listo, rápido, ya lo tengo descargado e instalado y lo tengo por aquí, así que vamos a hacer. Todo lo que me salga a mí también te saldrá a ti la primera vez. Le damos a de acuerdo, básicamente son los diferentes permisos que nos pide la aplicación para que no tengamos ningún tipo de problema. Tú simplemente dale a aceptar, que seguro que habrás aceptado peores cosas con otras aplicaciones. Vamos con los permisos importantes, pulsamos en este icono azul, le damos a permitir, perfecto, accesibilidad, buscamos el icono de nuestra aplicación, yo lo tengo por aquí, X, estatus, así que pulsamos y le damos el permiso y si no me equivoco, ya estamos acabando con el tema de los permisos, no, nos queda el último, le damos a permitir y ahora sí ya estaría importante, asegúrate que estos dos puntitos verdes estén activados. Luego vamos aquí al icono de estos tres puntitos y nos aparece, bueno, la publicidad, no pasa nada, le esperamos unos segundos y podremos saltarla. Cuando nos aparezca estas flechitas, pues la pulsamos a esta y le damos, bueno, igualmente nos dices de esperar cinco segundos, creo, dos, uno, y le damos igual a las flechitas y ahora sí a X, un poco molesto, pero es el precio que tenemos que pagar si queremos una aplicación gratuita. Otro permiso, pues sí, le damos a permitir. Aquí vamos a encontrar diferentes configuraciones, yo te recomiendo la primera, perdón, la primera, la segunda configuración del estado. Vamos a pulsar y aquí no toques nada, simplemente busca el apartado de margen derecho y margen izquierdo. ¿A qué me refiero? Fíjate como el icono de la batería, la tenemos ahí, pero realmente se podría desplazar un poco más a la derecha. Y lo mismo con las horas. Fíjate, la tenemos ahí y se podría desplazar un poco más a la izquierda. Pues es lo que vamos a hacer. Si te fijas, si yo lo muevo, se va desplazando, así que vamos a dejarlo lo más cerquita, por ejemplo, ahí. Si a ti no te gusta tenerlo ahí, pues lo puedes cambiar a como estaba o todavía más centrado. Yo esto te lo recomiendo porque si aparecen diferentes notificaciones, vamos a tener mucho más espacio para que podamos ver más notificaciones. Es una pequeña recomendación tuya, haz lo que quieras. Vamos al margen derecho, vamos con la batería y lo desplazamos, por ejemplo, ahí me puede valer. Pues ya estaría. Vamos hacia atrás. Como te he dicho, esa es la configuración que yo te recomiendo. Luego, tenemos aquí diferentes cositas interesantes, por ejemplo, que te habilite el 4G cuando esté activado, es decir, te saldrá una un icono de 4G cuando tengas los datos móviles usándose. Luego, la animación de carga también te la recomiendo, ahora te la enseño. Y luego, pues, no sé, así importante, el cambio automático, también recomendable para que automáticamente la barra se vaya cambiando de color según en la aplicación en la que estemos. Y fíjate como automáticamente ya ha cambiado y se ha adaptado al color de este y de esta imagen, o mejor dicho, de mi fondo de pantalla. Por ejemplo, si vamos a WhatsApp, es el único malo que tarda un segundito más o menos en cambiar de color, pero luego se adapta correctamente como lo estás viendo tú ahí. Y también me acabo de dar cuenta, si te fijas, aquí tenemos el notch o la muesca, no sé cómo lo dices tú, pero realmente la muesca ocupa menos. Tenemos aquí un color negro que rodea la muesca, eso seguramente es de la aplicación, así que sin problema, buscamos ajuste de muesca. Y aquí, bueno, aparte de la publicidad, vamos a quitarla, pues vamos a hacer que la muesca no se vea. Por ejemplo, ahí, ancho, ya desapareció. Altura, ahí no, pues la escondemos. Y ahora sí, si no me equivoco, la muesca ya no debería aparecer. Y esas serían pequeñas configuraciones que tú tendrías que ir haciendo siempre y cuando a ti en tu teléfono móvil, pues te moleste. En mi caso, el mío sí molestaba, pero ahora ya no. Ahora está correcto. Y lamentablemente, el cable no me deja alargar mucho, pero vamos a conectarlo a cargar para que veas como aparece el icono de carga. Está aquí en la parte superior, fíjate, lo siento, y ahí está como cambia automáticamente. Y si lo quito, pues, vuelve a como estaba antes. Disculpa de no poder acercarlo tanto, pero es que el cable no me llega. Así que esa función va perfecta. Por ejemplo, que se ha abierto el el wifi y solo se queda con los datos. Y automáticamente cuando se conecta internet, ahí está, nos aparece en este caso el tres G, pero si tuviera cuatro G, pues aparecería el icono de cuatro G, es decir, se va a adaptando según las variaciones en el apartado de la barra de estado. Voy a desactivar, por ejemplo, la ubicación, y ya está, desaparece el icono de ubicación. Y así que esto sería la activación de la barra de estado de notificaciones de los iPhone en nuestro teléfono con Android. Por supuesto, también con Instagram se adapta automáticamente y con las diferentes aplicaciones. Ahí, por ejemplo, creo que lo he alargado demasiado. A lo mejor tendría que haberlo colocado un poquito más a la derecha. Bueno, tú vas jugando y lo colocas en la mejor posición según el teléfono móvil que tú tengas. Y como te dije al principio del vídeo, hay una segunda aplicación aquí en el enlace que te dejo. Esta aplicación es básicamente por si tu teléfono móvil tiene algún tipo de sobreprotección o protección y no te deja eliminar la barra del estado, la original, la que termines con tu móvil, pues con esa aplicación vas a poder deshabilitar tu barra de notificaciones y ocultar todo y que simplemente se vea nuestra nueva barra de notificaciones. Tú primero, haz todo lo que te he hecho y si ves que tienes ese problema, pues ya pruebas la segunda aplicación, pero creo que no te va a hacer falta. Con la primera aplicación lo tendrás como lo tengo yo y disfrutar de la barra de notificaciones de los iPhone en tu teléfono con Android. Y nada más, espero que te haya servido el vídeo, recuerda los enlaces de descarga junto con el fondo de pantalla, todo en la descripción y en los comentarios. Nos vemos en un siguiente vídeo aquí en JB Apps. Bye bye. Chau. 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 Chau.